Mujer Andina Vengo a cantarte todas mis penas y mis dolores Mujer Andina Vengo a cantarte todas mis penas y mis dolores Cerros nevalgos he caminando solo por verte Mujer Andina Cerros nevalgos he caminando solo por verte Mujer Andina Hoy que me encuentro cerca a tu lado Gozar quisiera de tu hermosura Hoy que me encuentro cerca a tu lado Gozar quisiera de tu hermosura Ay no marchites la flor de mi alma Con tanto celos puse en tu pecho Ay no marchites la flor de mi alma Con tanto celos puse en tu pecho Música Música Tú eres la pastora De blanca cordillera Yo soy vaquero, cholo de negra cordillera Tú eres la pastora De blanca cordillera Yo soy vaquero, cholo de negra cordillera Lejos y ausente de tu lado Amada mía Amada mía Lejos y ausente de tu lado Amada mía Toda mi alma se agita por verte pronto 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 Música Siento que esta lejanía me atormenta Siento que esta lejanía me atormenta Ya no llores, prenda mía Yo soy tuyo Las promesas que te hice son muy ciertas Ya no llores, prenda mía Yo soy tuyo Las promesas que te hice son muy ciertas Música Chankis, chankis, kanela, chankis, linda, ahi, hi, nita, karay Uyara, marku, uyyura, marku, dehjari, kamanki, karay Chankis, chankis, kanela, chankis, linda, ahi, hi, nita, karay Uyara, marku, uyyura, marku, dehjari, kamanki, karay Para todos hay mañana, solo para mí no hay cuando Para todos hay mañana, solo para mí no hay cuando Porque para mí se hicieron las dichas de contrabando Porque para mí se hicieron las dichas de contrabando Todos aman, todos quieren, solo para mí hay reparo Todos aman, todos quieren, solo para mí hay reparo Porque para mí se hicieron el amor de contrabando Porque para mí se hicieron el amor de contrabando Música 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 Música